Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Alexander Blasov de Astana ha ganado la segunda etapa del Tour de la Provence y es el nuevo líder de la carrera. Nairo Quintana por su parte ha sido octavo en la etapa y también en la general donde se ubica a 34 segundos de la punta. El colombiano se ha visto cómodo en todo momento sin exigirse al máximo y ha llegado junto al resto de favoritos, en una jornada en la que estos mismos no han arriesgado nada y se han marcado todos los movimientos, pensando más en la subida de mañana al Mont Ventoux que en la misma etapa de hoy. Astana ha aprovechado al máximo su superioridad en la subida donde han encarado con 4 ciclistas, más que cualquier otro equipo. Primero han controlado con Merahui Kudus, luego han lanzado a Blasov a que probara 2 kilómetros de meta y como nadie le ha salido a marcar, nadie ha reaccionado, en el pelotón han estado tranquilos con Aramburo y Lutsenko controlando las acciones, sin despeinarse. Por el lado de Arkea, Nairo ha sido su mejor hombre y ha quedado claro que él viene por la general, ya que Varguil le trabajó en el llano antes de la subida final y se descolgó en la misma. Wiener también le ha servido de escudero para ubicarlo en la parte frontal del pelotón en ese acercamiento. Ahora amigos pueden ver cómo queda el top 10 de la general antes de esa subida mañana al Mont Ventoux y como les comentamos mañana, etapa 3, jornada reina de 139 kilómetros, 3 puertos categorizados, 2386 metros de desnivel positivo y final en alto en el mítico Mont Ventoux, aunque no finaliza en la cima, sino un poco más abajo en Chalet Reynard, por lo que serán 9,7 kilómetros al 9,1%, una subida de alrededor de media hora de alto esfuerzo. Veremos pues en qué condiciones están Nairo con respecto a rivales del Tour como Pinot o Gaudú, así que les preguntamos amigos quién creen que gana, por favor denos su opinión en la sección de comentario. Como siempre les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compartanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.